Música Bien, bien, gracias a Dios, tranquilo sabemos de que es un nuevo reto, una nueva oportunidad agradecido con Dios por esta linda oportunidad bueno, así que ahorita ya estamos acá hay que encararlo de la mejor manera sabemos de que estamos en una situación incómoda que es la del descenso vamos a tratar de la primera fecha sumar esos tres puntos que son importantes difícil, es un rival difícil que en casa se hace fuerte es un rival que casi la mayoría de puntos los consigue el local pero bueno, nosotros como te digo vamos con la ilusión de hacer un lindo partido va a ser un partido difícil pero yo creo que tenemos equipo nos vamos a ir a plantar allá y Dios quiera pues saquemos un lindo resultado que nos permita estar arriba en la tabla a ver, yo creo que primero tenemos que ir pensando en salir de esa incómoda posición que estamos que es la del descenso ya iremos paso a paso tratar de buscar puntos para así hacer a la liguilla sí, claro, como bien lo dices es un nuevo torneo nuevas oportunidades para todos los que somos ingresados y pues creo que todos queremos hacer las cosas bien tanto los que ya estaban como los que hemos llegado pues me he sentido muy bien en los partidos de pretemporada he tratado de trabajar al máximo para estar en el torneo a tope y pues como dices seguimos trabajando para tener buenas actuaciones en el torneo pues mira, más que nada creo que todos los equipos son complicados por el terreno de juego bien mencionas creo que es una superficie muy dura pero pues como dices ya vamos una semana trabajando y que poco a poco nos vamos adaptando a ello ¡Gracias!